¿Por qué me gusta a Chacalines, güey? Los dedos cortó a la mitad No puedo ver más que un pedo que Chacalines Trae si la puedes a Chacalines, Cruz Qué chingues de madre, Cruz Puedes usar mis cuchillos ¿Qué edad los traen? Por ciento y chévere, güey Callaste el otro, pero... ¡Ay! ¿En otra? Tú me hicieras metida viendo su perra, madre Pero como no le habías metido un poco... La raya, si la vi enrayada, Cruz No sabes No compras caña No compras caña Por lo mismo No la raya, ¿cómo? Buenas tardes Hijo de la puta madre, perro De la tierra de la cara, si me la apagaste, perro Hijo de la puta madre, tú vas a estar tirando el perro Hijo de puta madre Va para Youtube Ya te escribiste, güey ¡Negra! La negra Puerta La puerta Perra Tu no voy... 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 Tu no voy...